Bueno, vamos con Daniel Bisoño. Resulta que Daniel Bisoño habló sobre su supuesta relación amorosa, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses estar muy pegado a un chico que lleva a todos lados, que lleva obras de teatro, que lleva conciertos. Él se llama Charlie Moreno y pues ha habido tantos rumores de que es la nueva conquista de Daniel. Siempre se ha dicho que a Daniel le gustan jóvenes, ¿no? Que le gustan mucho más jóvenes que él. En este caso creo que le dobla la edad al buen Charlie. Y durante una fiesta de Yerimuá, Daniel Bisoño se mostró más dispuesto a responder preguntas a la prensa. En una entrevista con Eden Dorantes describió a Charlie como su amigo fiel. Esta ambigüedad ha generado especulaciones, pero lo que realmente importa pues es la felicidad del buen Bisoño. Vamos juntos a todas partes, estamos muy contentos y felices, fue lo que dijo Daniel Bisoño. Y bueno, la amistad de Charlie y de Daniel no es un mero capricho del destino. Ambos se conocen hace aproximadamente seis años, lo que sugiere una conexión profunda que ha evolucionado con el tiempo. Y durante el tiempo que Daniel estuvo muy mal de salud, Charlie fue uno de los que estuvo más al pendiente. Entonces Daniel dice que es su amigo fiel, el buen Charlie, y que están muy felices. Esa fue la respuesta que le dio a Eden Dorantes. Estamos felices. Y se nota porque en cada foto que les toman a cada lugar que van, Daniel se ve como rozagante. Sí, y oye, en la semana pasada Chisme No Like dijo que la ex esposa de Daniel, es decir, la madre de su hija Micaela, no le ha permitido a Daniel salir del clóset. A ella. Porque ella tiene una relación ya con una chica y no le ha permitido. No, no entiendo por qué le tiene que pedir permiso a Daniel Bisoño y no entiendo qué tendría que afectar. Ella no es una figura pública. Ella puede hacer y deshacer de su vida lo que quiera. Si a él le importan la cuestión de marcas o algo así, pues a ella no. O sea, yo no veo por qué le tendría que prohibir eso. Pues no creo que le importen mucho las marcas porque anda del tingo al tango con diferentes personas. No, y además, o sea, si es por la chamaca Micaela, pero si Micaela siempre va con ellos dos, con Charlie y con Daniel, entonces yo no entiendo. La verdad es que creo en la fuente, porque Chisme No Like nos demostró con el tiempo que todo lo que ha dicho Daniel es verdad. Porque todo lo que llegaron a decir de tiene esto, va a pasar esto, acá es enojado, saca esto. ¿Te acuerdas que todo se fue confirmando? O sea, tienen muy buenas fuentes cerca de Daniel. Yo no sé quiénes sean, pero tienen informantes muy, muy directos. Y entonces, por eso es que yo quiero creer que entonces este Cristina, que así se llama la ex esposa, pues a lo mejor si es parte de la diversidad, pero que Daniel no le permite externarlo. Pues entonces se casaron de común acuerdo, no? Ya sabes que hay muchos matrimonios arreglados, arreglados por ellos mismos, claro, que tienen algún secretito que no quieren que se sepa y dicen, pues órale, algo nos identifica, unámonos. Por conveniencia, ¿no? Sí. Por conveniencia, a él le convenía también la imagen hetero del programa, ¿no? Y pero pues como que ninguno de los dos ya con el tiempo pudo sostener la mentira. La mentira, Elena Sánchez, hola, Elena, muchas gracias, saludos. No saben qué feliz siento de verlos. Muchas gracias, Elena. Gracias. Orlando. Muchas gracias, Elena. Dice ya Forever de la encuesta, faltó nada, ya que esta temporada no merece ser vista. La pasada por lo menos era divertida y esta que está colmada de comediantes, entre comillas, no hace bueno. Mira, tienes razón, ¿eh? Fíjate que esa parte no la había analizado, sí es cierto, hay mucho comediante, está Mayito, está Arat, está La Loba, está el propio Adler Marcelo. Todos son, se dedican a la comedia de cierta manera y no está haciendo divertida la casa. Es que siempre se ha dicho que los comediantes son medio oscuros, ¿no? Son los peores en su vida diaria, cotidiana. Exacto. Y no son divertidos como todo mundo cree. No, bueno, estas personas lo que menos tienen es ser divertidos. Yo creo que no hay ninguno que sea divertido, que digas, ay, lo voy a ver porque me pone de buenas. No, no hay ninguno. O la voy a ver porque me pone de buenas. La más relajada, pero no es chistosa, es Karime. Mariana también es comediante. Ay, Mariana también. Tiene chamuco. Y gomita. Y gomita, o sea, es puro comediante. La gomita, la payasa, pero la gomita de repente sí está de buenas, ¿eh? Siempre trae una sonrisa. Sí, sí, gomita no, 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 no. Fue la primera, bueno, no sé si ya estamos en el tema de la casa, pero fue la primera que, bueno, es que la casa se... La casa siempre es tema. Fue la primera y creo que la, no, no fue la única, fue la primera en felicitar a Mario cuando regresó. Sí, porque se llevaba bien con él de toda la vida. Porque trabajó con él. En multimedios. Exacto. Adrián también y no estaba ahí en la fila. No, pero es que Adrián ya sacó su lado perverso. Ya el fin de semana le dijo este... Quiero que te vayas a la Verge. ¿A poco? Le dijo a Mario. ¿Y de dónde cae a la Verge? Bueno.